Dueño de su propio negocio, aún funciona el marketing tradicional. ¡Bienvenido! El marketing es una recopilación y el análisis de datos que ayudan a las empresas a vender productos o servicios. Esta información ayuda a las empresas a fabricar nuevos productos o cambiar los existentes, fijar precios, elegir canales de distribución y crear una marca o imagen en el mercado. Los datos que utilizan las empresas en marketing incluyen datos demográficos de los clientes, cifras de ventas, información sobre la competencia y estadísticas de la industria. Una teoría básica del marketing establece que para maximizar las ventas, una empresa debe posicionar sus productos o servicios en el mercado, de tal manera que los consumidores crean que necesitan un producto en particular para el servicio o que un producto o servicio que necesitan tiene un beneficio particular. Sin embargo, hay muchas tácticas y medios de marketing nuevos que han surgido en los últimos años. Pero, no todos son particularmente efectivos para todo tipo de negocio. El marketing digital y web han causado furor en los últimos años. Por esto, muchos propietarios de negocios tradicionales que preguntan si el marketing tradicional aún está vivo. Y la verdad es que sí. Los métodos tradicionales de marketing suelen incluir publicidad a través de periódicos, revistas, radio y televisión. Por esto, veamos algunas tácticas de marketing tradicional. Primero, las vallas publicitarias que utilizan imágenes impresas o pintadas a mano sobre el lienzo todavía se utilizan con mucha frecuencia en las carreteras, en las autopistas, en los pasillos. Las vallas publicitarias han recorrido un largo camino. Este modo de marketing tradicional utiliza menos texto y más imágenes. Y como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras, las imágenes atractivas son excelentes para aumentar el conocimiento de la marca. Este es un método de marketing con el que la mayoría está familiarizado. Los letreros más grandes nunca se pasan por alto y las vallas publicitarias no pueden quedar obsoletas, dado su amplio alcance a través de las clases sociales y las fronteras geográficas. Después tenemos el correo electrónicas. Después tenemos el correo directo. Aunque no lo parezca, el correo aún se utiliza, pero con el cambio que ahora es más creativo, personalizado y se dirige a una audiencia específica. El correo directo no solo es más fácil de entender, también tiene un mayor poder de influir a los lectores. El recuerdo de la marca es mucho mayor que los estudios de investigación en el correo directo, en los que el correo directo se comparó con otros métodos de marketing como el correo electrónico. Las tasas de respuestas más rápidas, más compras en una mayor facilidad de recuperación, hacen que el correo directo a la antigua sea el verdadero negocio del marketing de la nueva era. Pasemos ahora a los volantes y folletos. Estos siguen siendo los métodos preferidos para descuentos y ofertas especiales. Recuerde, no subestime el poder de los folletos para brindarle a su empresa nueva oportunidad de crecimiento. El correo directo y las tarjetas de visita también provocan reacciones emocionales y se absorben más fácilmente que las palabras en una pantalla. Los medios de mensajes, como estos, evocan fuerte respuesta y a un mayor alcance para los especialistas en marketing. Y así llegamos a los anuncios impresos. Hay que dejar algo bien claro. La impresión no está muriendo, simplemente está evolucionando. La llegada del móvil solo ha hecho que los medios impresos sean más distintivos. Los periódicos y revistas son invisibles en medios digitales. Y el teléfono inteligente bien podría ser una gran ayuda para los anuncios impresos. Ahora, lo que nadie puede cambiar ni mejorar es la interacción cara a cara, ya que no hay mejor carta sobre la mesa que ser atendido por una persona de manera presencial. Si bien es cierto que más del 70% del recorrido del comprador se completa antes de que los vendedores entren en contacto con el cliente, el marketing es un arte que requiere capacitación y experiencia. El marketing tradicional, que es cara a cara, es mucho más conectivo que el interactivo. Entonces, para tener éxito en el marketing tradicional, usted debe saber quiénes son sus clientes y deberá dirigirse a ellos. Ya que siempre es bueno tomar en cuenta que así usted hiciese el mejor mensaje de marketing del mundo, si usted envía a los clientes equivocados, jamás logrará su objetivo. Por esto, siempre elabore una oferta y una propuesta de venta única y convincente. Y siempre piense que la oferta se transmite en su anuncio y debe destacar de transmitir porque es único. Recuerde, todos los clientes necesitan de su servicio. Y aquí está la mejor manera para aprender marketing, mercadeo o mercadotecnia. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, mírelo una y otra vez para que si usted tiene un negocio, usted lo pueda manejar de la mejor manera. Muchas gracias. No olvide darle un me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.